1, 2, 3 Voy contra alientos y de revoluciones que vendrán En la estrella lleva tu nombre Voy contra alientos y de revoluciones que vendrán En la estrella lleva tu nombre You are the only way Órbita espacial alcanzaré Viene el viento de fuente, óyelo, déjanos volar Porque llevo una misión, propongo comunicación Satélites de una misma tierra somos Looking for a connection, respect between the nations Love, 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 love is the only way Voy contra alientos y de revoluciones que vendrán En la estrella lleva tu nombre Voy contra alientos y de revoluciones que vendrán En la estrella lleva tu nombre You are the only way La tormenta ya pasó Un cometa entre tu y yo Vista